Este resumen es presentado por la chela botanera, el mejor lugar para jartar marijos sin parar y así como que no queriendo reempojarse unos litros de trago. La chela botanera en Avenida México. Ven a almorzar, comer, cenar o las tres cosas diantre. La chela botanera. ¡Presigua la brega! Soy su amigo de Cienespermecho, que este es el resumen de la semana. ¡Lunes! Después de que el domingo todos le pelaran el sollejito de la Ñonga en Mónaco, aparecen videos del checo Espíritu González Pérez hasta el cuchul de pedo tras una fiesta de celebración donde el ganador del primer lugar en desvergue fue ni más ni menos que el expresidente Felipe Calderón. ¡Ay Dios, mi padre! Ahora sí que el checo no le dio ni para arranque al maldecido Bacardi con patas ese. Ya encarrerado, aparecen imágenes donde supuestamente el maquin tapatío. Le puso los cuernos a su esposa Bauta Creé. ¡Ay, huela virga! ¡Sapos del demonio! Ahorita no me lo estén desconcentrando, coño. Que mi chiquito anda repartiendo Ñonga en las pistas. ¡Marte! Después de un calor de su perra madre, empieza a llover con su puta madre. Y comienza la inundaderiza, encharcaderiza, carcameriza y la peor noticia para el tabasqueño, la defogaderiza. Y es que otra vez por tantita lluvia que cae en Chiapa, anuncia un aumento en la turbinación en Peñita. ¡Ay Dios mío! Los chocos ya sienten que le gorgorea el muse. Y el gaviotero ya empieza a pedir perdón a Diosito por todos los asaltos cometidos. ¡Hala, shit! Además, nuestro bronquio de la justicia, nuestro alveolo de la verdad, nuestro pulmón de la salvación. Andrés Manuel vive sin droga en los peos obrador. Firmó un decreto que prohíbe la circulación, venta y uso de esos USB que sacan humo. ¡Eso es que la mezquera milenial llama vapeador! Esto porque según genera un riesgo a la salud. ¡Mis huevos, son tus ojos! Entonces, ¿por qué es eso remaldita madre, chamaco puto? ¡No prohíben el mismísimo cigarro! ¡El trago, la coca y toda esa chingadera, ¿verdad? Lo más importante, ¿qué chingado va a fumar ahora el amlito bebé pequeñito? ¡Miercoles! Ahí les va la surtida. Según el chisme de la Shakira, sorprende a Piqué con otra mujer. Santísimo sacramento, el futbolista busca hacer el guacahuaca en la cama de alguien más. Si Shakira fuera tabaqueña, seguro le corta el picho. Johnny Depp medio gana el juicio, luego de que la corte decidiera que Amber Heard lo difamó, por lo que la exmujer tendrá que pagar 15 milloncitos de los verdes por el pirata del Caribe. También deberá pagar 2 millones, porque también fue de ardido el higueputa ese. Y como esto no es la oreja, y nos vale 75, 80 y chavos de verga, pasamos al... ¡JUE! De pena, pa' llorar, del asco, de la re mil verga. La selección mexicana pierde 3-0 ante un Uruguay en un partido de huevísima. Y esa roña va al mundial. No, manito, mejor llégueme a mí. Yo no juego ni mierda con un palito, pero qué chido video traería de Qatar, papito. Mejor que la selección le prenda algo a mis poderosísimos Olmeca, que aunque hayan tenido que posponer sus juegos como mil veces por la lluvia, siguen en primer lugar de su zona. Esto, coño, ya mejor quédense en el Tumbapatos Park, coño. ¡Viernes! Después de que nuestro camiseta de ceniza de carbón de Cocoíte afirmara que el candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, se enfrentaba a una guerra sucia por el poder del gobierno colombiano, le responde, ¡Oye, parce! ¡SAC! ¡Que sea la verga! ¡Que no venga a decir ni una chimba barraco! ¡Su desmadrito allí en su país! ¡Aquí se pone gonorrea la cosa! Bueno, no lo dijeron así, pero así está más chido, ¿ah? ¡Mmmmm! ¡SAPANTA! El líder supremo y máximo cochinote de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nason Joaquín García, se declara culpable de tres cargos de abuso sexual a menores de... ¡Ah! ¡Maldecidísimo enfermo! Con esto podría pasar 17 años entambado. ¡Ay, padre! Y ese es su ídolo. ¡Y domingo! Se realizan elecciones en distintos estados. ¡Ah, diablo! Y como siempre a todo mundo se dice ganador. Hasta la cuenta de Twitter del INE. ¡Desaparición ratito! ¡Mmmmm! Y huele a maña esa puta madre. Les diría quiénes ganaron, pero vale, verga. Gane quien gane. ¡Nada más van a llegar a hacerse meros pendejos! Soy su amigo de Cienes Parma y Chocó. ¡Allá nos vemos! No se les olvide comentar, compartir y darle like a esta mierda. ¡Adiós! Este resumen es presentado por la chela botanera. El mejor lugar para jartar mariscos sin parar. Y así como que no queriendo reempojarse unos litros de trago. La chela botanera en Avenida México. Ven a almorzar, comer, cenar o las tres cosas y entre la chela botanera. ¡Gracias! ¡Gracias!